Yo creo que lo estamos viendo, es decir, además no sólo lo importante es lo que se ve en el corto plazo con la rebaja de efectivos a la hora de poder acudir a determinados focos de incendio que estamos viendo como a lo más largo de las últimas semanas, además, bueno, pues un día sí y otro también se produce en nuestra provincia, sino fundamentalmente con lo que pueda ocurrir el próximo verano. Es decir, si esas labores de prevención que, por ejemplo, han evitado recientemente que incendios como el que se producía en Checa, Chequilla, no fueran más allá, precisamente porque se podía contener en lugares donde se habían hecho labores de prevención durante el invierno, si en el invierno no se hace esa labor de prevención evidentemente lo que estamos echando, y perdonadme además la expresión, es mucha más leña a cualquier fuego que se pueda producir y en definitiva aumentando el riesgo, yo creo que de forma muy importante exponencialmente de que esto pueda terminar en una catástrofe, con la catástrofe que es ya en sí, ¿no? cualquier tipo de incidente de este tipo que se pueda producir.